Hola que tal amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video por Arte Horta En esta ocasión les traigo un video sobre un mural del COVID-19 Pero antes de comenzar quiero dejar en claro que el mural se hizo con el propósito de plasmar un mensaje que todo el mundo ha escuchado Y otros detalles importantes que hablaré un poco más adelante Pero la diferencia de esto es que es de manera artística Te voy a pedir un favor, no adelantes el video, quiero que entiendas el porqué de la situación El porqué del mural Realmente me gustaría que compartieran este video con tus amigos Ya que es la única manera que podrán verlo hasta el momento El mural está compuesto por dos temas importantes a nivel mundial COVID-19 y los alienígenas Ya que el Pentágono acaba de publicar oficialmente unos videos que afirman que son reales Lo pueden creer, reales Y bueno, en este mural, quiero que escuches esto, imagines un poco antes de ver Seguramente ya viste la miniatura, ya viste algunas fotos, etc. Pero si no has visto nada de esto, imagina un poco El mural está compuesto por el coronavirus dentro de un objeto volador no identificado De manera que está como piloteando la nave Que justamente viene del espacio Y bueno, como el COVID-19 es algo que no conocíamos Decidí representarlo de esta manera Colocando una frase de prevención Que es la más importante en la parte superior derecha Stay home human Como si el mismo virus te lo está diciendo Asimismo, el objeto volador no identificado Se encuentra proyectando un haz de luz Con las frases Amo mi vida Decidí colocarlas en inglés Ya que la ubicación es demasiado transitada En los tiempos normales Las frases colocadas dentro del haz de luz Se colocan por el motivo O la imaginación de que la luz logra identificar el pensamiento del ser humano Por supuesto en estos momentos de contingencia Valorando, pues bueno, el estar vivo El estar con la familia Un abrazo Un apretón de manos Un beso Pues bueno, una vistiadita ahí con los amigos Y bueno, por los costados se encuentran Unas burbujas simbólicas Sobre la importancia de la higiene De estarte lavando las manos Desinfectando ciertas áreas Pues bueno, determinadas Entre otras cosas Las marcas negras que se observan Al costado de la yunígena Son las insignias de arte horta Son unas marcas que le pongo A la mayoría de mis obras Y por supuesto no podían faltar en este gran proyecto Y bueno, las franjas azules que verán en la parte inferior Se colocaron como una forma de interpretar Parte del sitio de la ubicación del mural En este caso, las olas La playa se encuentra a solo dos cuadras Que por cierto son muy pequeñas Y bueno, por último Se coloca el nombre artístico en la parte superior izquierda Con una franja negra Que pues bueno, como ustedes pueden ver La tengo en mi estudio Eso es lo que van a ver en el mural Es una parte de mi estudio Colocado en el exterior Y bueno, ahora sí estamos listos Para ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y trabajar lo que es el la nave no detallarla y también por este lado la firma por supuesto no se vayan de este vídeo aquí hay otro lo bueno de este mural es que bueno tiene una similitud de colores a carcón está muy como muy este después como cartoon bien dibujo animado está bien padre déjenme los comentarios es el mural más grande que he hecho mide 12 metros de largo más más el pedacito que está aquí que son como como 4 metros más o menos y de alto pues como lo repito son dos pisos esto se reduce a unos 7 metros yo creo de altura no se vayan la playita la playita no 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 soy demasiado afortunadamente de llegaron las autoridades de aquí de rosarito un diputado entonces uh trajo a un periodista y bueno creo que van a sacar la nota este viernes la dan a mucho gusto y este aunque le hace falta algunos detalles que me gustaría que salieran en la nota entonces decidimos quedarnos a chiquearle a darle para alcanzar a tomarle foto mandársela y pueda salir en el en el periódico ya ando bien quemadísimo como pueden ver le traigo la mascarilla para no estar respirando el aerosol pero vale la pena porque va a salir la nota entonces también va a a caer más oportunidades porque de hecho me preguntaron varias cosillas me pidieron mi número entonces probablemente salga más más trabajo sobre esto pero ahí va ya está quedando van a salir mis carnales la gente se está pegando una chinga aquí macizo pero están apoyando aquí al sieno mi morrito ya ve también me lo traigo pintando así va esta onda compártanlo compártan este video sigan a venir sigan a venir etiqueten arte horta y los voy a publicar en este mural tan rosarito aquí baja california va vamos a seguirle no 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 Aquí tenemos al coronavirus ya bien detallado Faltan algunos ajustes del cristal, la frase, el marcianito de arriba, las sombras de las insignias Y por supuesto, arte horta, también nos falta el degradado, el morado y el rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya estamos poniendo la firma, llevamos arte, estamos haciendo juego en cubero Lo difícil es cuando estás ahí arriba, la magnitud de las letras es bastante grande Y no se alcanza a apreciar si vas recto o no recto, si quieres que te salga o tamaño o no Por eso decidí hacer unos pequeños puntos ahí para que la letra saliera más o menos del mismo tamaño La altura pues ahí me estoy basando a conforme lo vaya viendo Pero se mira bastante bien Se mira bastante bien Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 Están enojados porque la verdad te hace una putiza estar limpiando esta onda Acabo de grabar el teléfono, ya me dicen que ya estás grabando todo el día y está bien difícil para quitarlo, estamos lavando el piso haciendo horas pulgas esto le va a salir más caro hoy a él están todos quejándose todos quejándose y tienen que cobrar mil dólares la hora hoy con horas extras ya estuvo hasta con piso lavado de todo el rollo para que me digan aquí en el municipio que le hicimos un cochinero todavía no se alcanza a preciar bien porque le está pegando el sol directamente pero ya empieza a dar la sombra entonces se los mostramos lo bueno es que de todo es que allá a una cuadra está la playita buenos días muchachos hoy es el cuarto día que estamos aquí trabajando en el mural hoy vinimos a hacer detalles como por ejemplo ahí les va ok, no sé si se alcanza a notar en la cámara lo traíamos un amarillo aquí ya existente pero se alcanzaba a notar el rosa entonces cambiamos a este amarillo aquí se alcanza a ver la diferencia hasta aquí de aquí para acá es el bueno de aquí para acá es el que estaba como se alcanza a ver todavía se alcanza a ver unos toques como de rosa entonces venimos a trabajar ese detalle además de que tenemos que difuminar el como el destello de luz del ovni ese sí lo tenemos que difuminar porque está demasiado demasiado recto no se ve mal pero ya son son detalles que a mí me gusta corregir y dejar no porque claro ya estaban también pensados y ya está en la parte de abajo como lavamos el piso el día de ayer se está retocando las áreas inferiores hay muchos detalles en blanco que salpicó el agua el sellador y se miraba muy mal entonces estamos trabajando eso ya está preparando el sellador el protector 5 en 1 reforzado para todo el muro y aquí mi hermano está pasándome la pintura amarilla para que quede bien esto vamos a darle ¿qué es lo que va a hacer señor? ¿qué es lo que va a hacer señor? ¡Gracias! 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 ¡Movidito, dueña! ¡Que se me acaba el cuello de hacer! ¡Andale, pues! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yep! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ella es bonita! ¡Qué pinche guapo mi hombre! ¡Vean la gran diferencia de amarillo! Hay que andar bien caciqueado con el amarillo Lo que pasa es que tuvo que haber puesto una capa blanca abajo Primero y después el amarillo Entonces por eso sucedió ese fallo Pero ya, ya está corrigiendo Hemos terminado con los detalles de este gran mural Detalles de pintura Obviamente nos falta el sellador Ya es lo último Es el besito final Para que esta pieza perdure Por los tiempos Obviamente aquí vamos a agregar La fecha 2020 Y por supuesto El hotel que nos abrió las puertas Los dueños de este muro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, se ha llegado al final Hemos culminado esta gran obra Se lo está aplicando el sellador Para protegerlo del mar La alcalinidad De la brisa Me fui por una coquita Ella Me fui por una coquita y me fui por una coquita 3, 3, 3, 2, 1, GO ¡Suscríbete al canal! Vamos a adquirir el periódico semanario Y vamos a ver si ya salió la nota De nuestro gran mural ¡Aquí está! Aquí estamos Haciendo ruido Con nuestro mural Oh my God Estoy emocionado Este es el nombre del periódico Aquí en Rosarito Vamos a leer Esta ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.